mis amores quiero contarles sobre una película que vi recientemente es una comedia romántica que trata sobre el amor las diferencias culturales y las dinámicas familiares la película sigue a una mujer israelí y a maría una mujer alemana que están comprometidas su relación enfrenta varios desafíos divertidos y complicados debido a sus diferentes trasfondos culturales les cuento la historia la película empieza con la interesante vida de cira ella trabaja en un bar familiar y se está preparando para encontrarse con su novia maría quien está a punto de mudarse con ella maría lo ha dejado todo para mudarse con cira durante el reencuentro una policía casi le pone una multa a cira pero resulta que la policía es la exnovia de cira así que la deja pasar aunque no sin antes coquetear un poco con ella maría impulsada por los celos decide marcar su territorio aunque esa no era su intención termina de rodillas y le da un anillo a cira cira inmediatamente dice que sí aunque no hubo una pregunta también menciona que sería una buena historia para contarles a sus hijos ellas celebran la llegada y el compromiso con un buen rato en la cama al día siguiente durante la cena con la familia de cira la hermana y la madre ven el anillo de compromiso y deciden celebrar el compromiso los padres de cira son muy abiertos respecto a su orientación sexual y la apoyan incondicionalmente ellos quieren una boda lo grande por otro lado la abuela de cira es un poco más reservada con la idea de la boda berta la abuela de cira es una sobreviviente del holocausto y tiene una perspectiva muy tradicional y conservadora especialmente hacia los alemanes así que cuando cira le presenta a maría hay un choque cultural significativo es una combinación tremenda el caso es que la abuela todavía no ha superado todo el sufrimiento causado por los alemanes cuando el hermano de cira le cuenta sobre el compromiso entre ellas la abuela no lo soporta ya sabemos que aunque no lo queramos eso causa problemas entre maría y cira pero ellas tratan de superarlo y disfrutar el tiempo juntas el problema es que en cada esquina maría encuentra a una exnovia de cira algo que nuevamente le causa celos a maría y termina confesándole a cira que nunca tuvo la intención de darle un anillo o comprometerse que todo fue un error y no dijo nada porque vio lo feliz que cira estaba pero en vez de ofenderse cira le dice que es feliz y decide pedirle matrimonio oficialmente a maría y maría dice días después en otra cena familiar los padres de cira les dicen a las chicas que maría tendrá que convertirse en judía si quiere tener hijos aparentemente es la tradición pero cira les pide que se mantengan fuera de sus ovarios ellas logran salir de esa en paz pero cuando vuelven a donde la abuela nuevamente tienen que enfrentar el rechazo de su relación esta vez maría no aguanta y sale corriendo sola pero cira va atrás ella porque será que nosotras deseamos esa aprobación de los demás porque tenemos esa necesidad dime tú porque yo no lo entiendo y mucho menos entiendo porque un ser querido que dice querer tu felicidad se empeña en hacerte sufrir mejor me callo la suerte era que maría era la prioridad para cira así que lo que hiciera la familia le daba igual ella la defendía y así podían resolver todas esas barreras juntas cira removía la energía tóxica y negativa a su alrededor unos días después llegaron los padres de maría para presentarle a la familia entre museos y cenas y una extraña conversación no fue lo peor ya que en medio de todo eso llegó otras novia de cira también llamada a maría algo que maría no aceptó y ellas acabaron en un accidente donde terminaron en el hospital en todo esto el hermano de cira estuvo haciendo un documental de la vida de ellas pensó que era el proyecto perfecto para la escuela y cuando cira se sentía triste él decidió enseñarle el vídeo recordándole todos esos lindos momentos que ellas pasaron juntas por otro lado maría había decidido regresar a alemania con sus padres pero en el camino al aeropuerto se encuentra con las novia de cira y en una conversación ella también se acuerda de esos lindos momentos con cira y decide ir a buscarla cuando la abuela le entrega el anillo a cira ella también decide salir tras maría berta tiene dificultades para aceptar a maría al principio debido a su pasado y los traumas de la guerra pero la felicidad de su nieta iba por encima ellas se encuentran en la frontera donde se perdonan mutuamente dándonos un final feliz en general una gran parte de la historia se centra en cómo las dos familias reaccionan a su relación la película maneja el choque cultural de una manera muy humorística y sensible cira y maría tienen que navegar no sólo sus propias diferencias sino también las expectativas y prejuicios de sus familias sin embargo a lo largo de la película vemos un desarrollo en sus actitudes y una apertura hacia la aceptación aunque es una comedia trata temas serios como la reconciliación cultural el amor y la identidad lo hace de una manera que es tanto divertida como conmovedora estoy 50 50 sobre la película pero como tiene un final feliz pensé que te gustaría déjame saber bueno mis reinas espero que sigan disfrutando estos vídeos así que no olvides darle like y dejar aunque sea un emoji en los comentarios y si tienes tiempo comparte el vídeo ayúdame a seguir creciendo y como siempre gracias por acompañarme te invito a ver el próximo vídeo besos